Esta historia de amor comienza con una chica que se llama Tessa y es su primer día en una universidad que está un poco lejos. Su madre y su novio deciden llevarla a su nueva residencia universitaria. Allí se le presenta con dos chicas cuyos nombres son Steve y al lado de ella está Tristan. Está claro que estas chicas son muy extrovertidas y muy habladoras. Su madre huele un poco de hierba y sale allí, pero Tessa la sigue y le pide que no haga una cena. Le pide que confíe en ella y que no va a pasar nada malo. Su madre está orgullosa de ella y le desea lo mejor antes de que se vaya. El novio de Tessa también se va después de darle un beso. Tessa regresa a su habitación donde Steve le pregunta si asustó a su madre. Ella piensa que su hermano es lindo, pero la corrige diciéndole que él es su novio y Steve se va. A la mañana siguiente ella se despierta y camina emocionada hacia su salón de clases donde se encuentra un chico cuyo nombre es Landon. Él se especializa en inglés a diferencia de Tessa que se especializa en economía. Ella se ve emocionada y entusiasmada por sus clases. Luego vemos a Tessa duchándose y cuando termina de ducharse sale y encuentra un chico sentado dentro de la habitación leyendo un libro con calma. Ella se sorprende al verlo y le pide que se vaya, pero él le dice que no se preocupe porque él no está mirando. Steve llega allí y confirma que es su amiga. Steve le pide que los acompañe a la fiesta, pero el chico está seguro de que no irá. Antes de irse, él le dice el final del libro que estaba leyendo, llamado El Gran Gatsby. Le spoilea todo y se va. Al día siguiente estaba estudiando en la biblioteca y vuelve a ver al mismo chico. Esto la hace sentirse muy en coma mientras ambos se miran a los ojos por un momento. Más tarde, Steve se le acerca y le pide que vaya a una fiesta esa noche. Ella insiste en que no irá, pero después de que le pidió muchas veces para ir, finalmente acepta. Teza elige un vestido para usar, pero Steve al verlo piensa que es demasiado formal. Finalmente están en la fiesta, donde todos beben y se divierten. Más tarde, Teza es presentada a todos los amigos de Steph. Allí le piden que beban poco. Al principio ella duda, pero termina bebiendo un trago. Luego deciden jugar verdad o reto. Teza elige verdad y le preguntan cuál fue el lugar más loco en el que ha hecho el delicioso. Ella decide pasar la pregunta y elige reto. El malo del grupo viene y le pregunta si quiere hacerlo, pero ella termina el juego y se aleja. Ella llama a su novio, pero él la regaña por beber y termina la llamada. Después entra en un trastero vacío y mira dos libros. El malo se le acerca nuevamente y le pregunta qué está buscando. A Teza le preocupa que él esté borracho, pero él asegura que no bebe. Él le dice que esta es su habitación, mientras sostiene su mano. Él pregunta si su reto sigue en pie y estaban a punto de besarse, pero ella se va después de decir que no puede hacerlo. Mientras camina de regreso a su habitación, recibe mensajes de texto de su novio Noah por la noche antes de acostarse. Al día siguiente se une a clase, encuentra al mismo chico llamado Landon y se sienta con él. Luego se revela que el chico de la fiesta también era nuevo, cuyo nombre es Hardin Scott. Cuando el profesor hace una pregunta sobre un libro de romance, él piensa que el amor es solo una transacción. Todos están conectados al deseo. Por otro lado, Teza lo contradice, diciendo que las mujeres rechazaron al hombre en el libro cuando lo trataron mal en la era antigua, lo cual fue simplemente asombroso. Esto continúa durante un buen minuto y Hardin se encuentra con ella después de la clase y le dice que fue emocionante la discusión que tuvieron y se va. Ella comienza a quejarse con Landon, diciendo que Hardin es muy arrogante. Ahí mismo se sorprende al escuchar que Hardin es pariente de Landon. Su madre está saliendo con el padre de Hardin y apenas se toleran. Por la noche Steph se hace un tatuaje y le pide a Teza que también se lo haga. Luego ella le dice que Noah es el único con quien salió y su madre cree que se casará con él algún día. Antes de acostarse, ve que Steph está haciendo el sin respeto con alguien y ella se voltea. Al día siguiente está tomando un café y Hardin se le acerca. Está buscando comenzar de nuevo y ser amigo, ya que Steph es su amiga en común. Hardin quiere mostrarle un lugar, pero ella quiere mantener la distancia. Estaba a punto de irse, pero decidió continuar con Hardin. Se van unos kilómetros en su coche a un lugar que parece una jungla. Caminan un poco más y Teza se encuentra con un gran lago. Él dice que este es su lugar favorito y le pide que naden. Hardin como un buen loquillo se quita la ropa y salta al agua. Insiste en que se meta al agua y le ofrece su camisa. Muy convenientemente, él mira hacia otro lado mientras ella se pone su camisa. Antes de continuar, te recuerdo que puedes suscribirte si quieres apoyar a este humilde youtuber moreno. Sin más, continuemos. Lentamente la lleva al agua y comienzan a disfrutar. Teza le pregunta sobre la persona que más ama, pero él le pregunta por su novio y se entera de que es un estudiante de secundaria que la ama. Él hace contener la respiración y le muestra una forma de silencio. Hardin la mira como si fuera una especie de diamante prohibido que ha encontrado. Ella le pregunta si quería ser su amigo, pero él le explica que nunca podrían serlo y comienzan a avisarse apasionadamente. Después, él vuelve a apartar los ojos para que ella pueda cambiarse, pero Teza en cambio lo toca y comienzan a tener un momento romántico. Cada toque que ella estaba experimentando, la hacía respirar más rápido. Más tarde, juntos entran en un bar y Teza le pregunta sobre su vida pasada, pero él decide pasar la pregunta. Ella le pregunta por qué él no cree en el amor, debido al incidente que tuvieron en clase, pero él le dice que no crea todo lo que hice y hace reír a Teza. Mientras tanto, Steve y otro amigo de Hardin vienen y se unen a él, a lo que comienzan a actuar un poco extraño. Más tarde, le dice a Teza que todo fue divertido, pero él no tiene citas, a pesar de que Teza estaba a punto de contárselo a su novio. Hardin se ve un poco excepcionado después de que ella se va. De vuelta en su dormitorio, por la mañana, se encuentra a Hardin sentado a su lado, pero esto solo fue un sueño. Al día siguiente, encuentra a su novio parado con flores. Ella no podía creer que él estaba allí, y tanto Teza como Noah se unen a la fiesta por la noche donde Steve y su grupo deciden jugar. Cuando llega el turno de Teza, ella no participa, a lo que Noah actúa un poco protector, mientras que Hardin se interpone y comienza a pelear y luego se va. Más tarde en la noche, Teza está viendo una película con Noah, pero algo le preocupa. Por la noche, recibe una llamada de Landon y va a su casa. Ella descubre que Hardin y Landon tuvieron una pelea, y él también mencionó su nombre, por lo que ella podría ayudarlo. Ella se entera de que él está molesto porque su padre se casó con la madre de Landon, mientras que su madre real vive en un basurero en Londres. Rompe el vidrio y Teza se hace una herida al tratar de levantarlo. Él la lleva a su habitación y se disculpa por cómo la trató antes. Hardin explica que él es un desastre, a lo que Teza correspondientemente piensa que ella también es un desastre. Al ver esto, ambos comienzan a tener un pequeño momento romántico. Una cosa lleva a la otra y ella termina durmiendo toda la noche en su habitación. Se acerca Noah que está muy preocupado por ella. Inmediatamente después ve a Hardin para OG y se da cuenta de lo que está pasando. Él abandona el lugar inmediatamente después de ver cómo le acaban de meter tremenda cuerniada. Ella regresa a su dormitorio devastada, mientras su amiga lo nota y la ayuda. Lo que estaba sintiendo no podía escribirse en palabras, aunque no entiendo por qué sufría si ella fue la que le metió alto cuernazo a nuestro compa Noah. Estuvo muy triste durante sus clases y trató de hablar con Noah. Un día ve a Hardin afuera y deciden hablar. Comienzan a descubrir cómo su padre se fue cuando ella tenía solo 10 años. Su madre no podía soportar este olor cuando la cuidaba y Noah estaba allí para ayudarla siempre. Noah es su mejor amigo, pero luego se convirtió en su novio. Así que mis compas ya saben. Trátenlas bonito y cuídanlas por años para que al final te engañen y se vayan con otro. Un día Hardin hace que Tessa se quede antes de que cierre la biblioteca. Él lee un libro mientras ella está sentada en su regazo. La seguridad los encuentra y los persigue, y ellos se ríen mientras huyen. Este iba a ser un momento memorable para ambos. Su relación estaba siendo notada por sus amigos. Hardin ni siquiera esperaría su clase y entraría y la llamaría hermosa. Un día Tessa notó que Hardin estaba escribiendo algo en el cuaderno. Ella quiere verlo, pero él la molesta mucho. No mucho después comienzan a tener momentos románticos. Guiño guiño. Pero de repente su madre abre la puerta y los encuentra en una posición un poquito comprometedora. Esto fue suficiente para enojarla mucho y comienza a acusar a su compañera de cuarto. Ella piensa que Tessa arruinará su vida por un chico. Tessa comienza a discutir y le dice a su madre que vivirá su vida como ella quiera y no como ella se lo pida. Esto hace que su madre se moleste y antes de irse ella sugiere que él le romperá el corazón y también le terminará. Más tarde habla con Landon sobre esta situación, pero él cree que Hardin es complicado y le sugiere que tenga cuidado. Hardin lleva a Tessa a un lugar que pertenece a un amigo de sus padres que en este momento se encuentra en Italia. Hardin sugiere vivir juntos en este lugar. Ambos se muevan a este lugar y comienzan a vivir una relación feliz. Pasan la mayor parte del tiempo juntos, se ríen y disfrutan de los pequeños momentos. Ambos van mucho a lugares juntos. Hardin todavía no puede creer que ella le pertenezca ahora. Él cree que no la merece, mientras que Tessa cree que nada cambiará lo que siente por él. Más tarde van a la fiesta de bodas de los padres de Hardin y Landon. Ambos se reúnen con el padre y la madre de Landon, Karen. Están encantados de conocer a Tessa. Ver a su padre con otra mujer enfada mucho a Hardin, a lo que Tessa intenta calmarlo. El padre comienza a dar un discurso frente a toda la gente. Aunque se está elogiando a Hardin, le dice a Tessa que este no es el padre con el que creció. A pesar de que él ha cambiado, algunas cosas nunca cambian. Comienza a explicarle un escenario. Un día su padre se metió con los tipos equivocados. Cuando regresaron para vengarse, no pudo evitar que le hicieran algo a su verdadera madre. Luego comienzan a bailar mientras se miran a los ojos y entran en una habitación donde Tessa decía ser el delicioso. Un día Molly mira con celos a Tessa y luego comienza a preguntarle por su novio. Quiere saber más cosas sobre Hardin, pero Tessa no revela muchas cosas. Más tarde Molly envía un mensaje de texto al teléfono de Hardin, que hace que Tessa sospeche mucho de Hardin. Cuando ella le pregunta qué está escondiendo, él le dice que confíe en él y que no hay nada que ocultar. Ella está ansiosa y quiere que Hardin la llame. Uno de sus amigos le envía un mensaje de texto y le dice que se reúna con él y le cuenta sobre Hardin. Ella se sienta en el auto y encuentra a Jade allí, quien le dice que podría estar en un bar. Allí encuentra a Steph y sus amigos. Les dice que había estado viviendo con Hardin. Molly revela que algo está pasando, pero no es lo que ella cree. Le muestra un video del día en que jugaron por primera vez verdad o reto. Hardin había sido retado para enamorar a Tessa. Después de que esto suceda, él simplemente le terminaría. Ella no podía creer lo que estaba viendo y está totalmente sorprendida. Él le dice que esa no es la verdad y que sus sentimientos eran todos verdaderos. Ella se va sin perder más tiempo y en ese momento Tessa se siente más sola que nunca. Vuelve a casa y se encuentra con su madre, a quien abraza. No quiere decir lo que realmente pasó, pero ella estaba ahí para decir lo que sentía. Tessa también expresó su amor hacia su madre y luego se fue para encontrarse con Noah, quien se preguntaba por qué estaba allí. Ella explica que nunca quiso lastimarlo y el muy imbécil dice que él estaba bien con eso y comienzan a reírse. Amigos, cero sentido eso, what the fuck. Tessa vuelve a la universidad y comienza a escribir un correo electrónico para cambiar su especialidad de economía a inglés. Mientras tanto Harden no podía superar su separación y comienza a llorar imaginando todos los momentos que pasaron juntos. Más tarde recibe una invitación a una entrevista sobre su pasantía en la editorial Vance. Tessa estaba sentada en una conferencia, en la que más tarde la maestra le dio un sobre mientras ella decía que Harden se lo dio y explica cómo esto era más para Tessa que para ella misma. Tessa ve que Harden estaba haciendo dibujos en su cuerno y también lee literatura de Harden, donde él explica que leyó cientos de novelas y solo pensó que el amor era solo una ficción, hasta el punto que nunca encontró a una chica con la que se sintiera amado y pensó que nunca podría ser consumido por sus sentimientos. Pero una chica lo logró. Por último pide perdón y una vez alguien le preguntó a quién amaba más en el mundo y él le responde que esa persona es Tessa. Espero te haya gustado el resumen y recuerda apoyarme suscribiéndote y dejando tu rico y sensual like. Yo soy Mats y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!